Donde hoy precisamente ya se van a instalar pues algunos espacios patanales que nos habían pedido, sobre todo el tema del estacionamiento que estaba lesionando por ahí en el tema económico y que bueno ya se llegaron a acuerdos y pues decidieron si precisamente otorgarlos, al parecer van a ser cada 30 minutos que se van a estar moviendo, pero que van a venir ya a pintar e instalar las líneas blancas. O sea, los clientes tendrán 30 minutos para... 30 minutos para hacer sus compras, para poder retirarse y que venga otro cliente. Clientes de los comercios establecidos sobre la avenida Gobernadores en las inmediaciones del distribuidor Vial La Ría podrán estacionarse frente a estos establecimientos hasta por 30 minutos en los que podrán descender a hacer sus compras, así lo confirmó la diputada local priista Guadalupe Torres Arango. En representación de los comerciantes, Nicolás Pérez Guzmán dijo que confían que con estas facilidades sus ventas repunten y mejore su economía. Nos resuelve el problema, ¿por qué? Porque en realidad han sufrido a los empresarios por problemas de estacionamiento, las infracciones que había, entonces ahora sí los elementos de seguridad pública, hace su trabajo, pues Franja María no se puede estacionar. En este caso que nos está dando tolerancia a 30 minutos, bueno, suficiente para realizar nuestras compras, se puede reactivar un poquito más lo que es el comercio. Con imágenes de Fernando Ech, Telemar Noticias, Yesenia Ake.